There hath no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted about that ye are able. But will, with the temptation, also make a way to escape, that ye may be able to bury. El mensaje de esta tarde para ustedes en el nombre de Jesucristo es cuando la vida se convierte en más de lo que usted puede soportar. When life becomes more than you can bear. Patricia era una mujer que tenía una hija. Y estando en el hospital, aleluya, el doctor se le acerca a Patricia y le dice ya no se va a poner mejor, de aquí en adelante ella va a decaer su salud, ya no hay nada que hacer. No voy a andar con los dedos, le dijo el doctor a su hija. Tiene problemas, un problema severo y sin remedio. ¿Cuántos hemos venido a la vida de Dios sin remedio? Cuando nosotros creemos que nuestra vida se ha hecho tan difícil que ya no la podemos soportar. Que hemos llegado a los extremos y hemos probado todo y aún en nuestro todo nos hemos encontrado vacíos. Cuando la vida se convierte en más de lo que podemos llevar. Cuando la persona dice ya no puedo, ya no puedo con esta adicción, ya no puedo con este problema, ya no puedo con esta enfermedad, ya no puedo con este matrimonio, ya no puedo con este hijo, ya no puedo con este trabajo. Alguien alabe el nombre del Señor, aleluya. Entonces Dios nos recuerda, Dios nos recuerda a nosotros, Dios nos recuerda a nosotros, que Él sigue siendo Dios. Y que sobre todo poder, Él tiene la última palabra. Que Él tiene la última respuesta. Y que Él es nuestra esperanza. Y la esperanza se ha manifestado en su amor. Que nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y nos vino a rescatar. Y nos llamó de las ideas.